Te rompió la mollera. No, no me dices tira. No me dices tira la... Imagínate cómo, yo no entiendo. ¿Y por qué no entendí? Porque yo soy la que salgo a comprar, me bajo, subo. Por eso no entendí nada tú. No, te estoy diciendo cómo. Mira, yo no sé, el otro día el Leo me dijo, mamá, mi papá se va a morir. Entonces le dije, ¿por qué se va a morir tu papá? Que vos con un paquete de TikTok, una galleta así. Y yo le dije, oye, esto usted no puede hacer. Le dijo, Leo, tu papá, oye, se va a morir mi papá. Primera vez que compras. Mira, paso a la piscina y se lleve un kilo de la ojo. ¿Qué se me regalaron eso? No, no, no. Digo, espera un año más para que te traiga otro. Oye, no me digáis porque... No me gustó. No me gustó. Entonces... Por ejemplo, si me echabas unas flores de las tiro, por lo chico. No le gustan, yo todos los días las regalaba a flores. No, no. Me levantaba en la mañana a comprarle las... Y me ponía en las muachas cuando me levantaba. Y yo decía, va a él un sobre con plata. Y después me dice, no, nunca me gustaban las flores. Y después yo decía, oye, las flores, ¿a dónde están? Y bien se las ponía a la irgen. Yo me desperté y miré. Yo me voy a estar en el sobre con plata. Y las muñecas ni las que te regalen de oso y todas esas porquerías. No me gustaron. Pero cuando puedo decir... No, nunca me gustaron. ¿Siempre te gustó el sobre con plata? No, lo que pasa es que nunca me gustaron las flores. Y tienen que ser billetes de adiós, ¿no? No de lujas. De lujas no. No de lujas. Estamos...